Se acerca Halloween, la noche en la que recordamos a aquellos memorables y temidos monstruos. ¡Dulcio truco! ¡Sangrientos! ¡Misteriosos! ¡Escalofriantes! Y el hombrero. Pero ¿qué hacen estos monstruos el resto del año? Hola, buenas noches. Soy Pepe el Fantasma. Saludos. Soy Ignacio Abel de las Casas Fernández de Córdoba. Más conocido como El Cuco. Halloween es el Día de los Muertos. Todo copian a los gringos y copian mal. Se supone que deben disfrazarse de monstruos como nosotros. Y se disfrazan de El Guasón o de la Harley Quinn. ¡Esos no son de terror! La gente no comprende nuestros pesares. La otra vez pedí un filete término azul, casi que crudo. Pero como ahora a todo le ponen ajo... ¡Le dije! ¡El ajo es mortal para mí! Ahí está. Un segundito, perdón. ¿Qué hago el resto del año? ¡Esto hago el resto del año! De algo tengo que vivir. Asustar ya no da plata. Además, tengo que aguantar a tanto payaso. ¡Mago cabrón! Intenté ser influencer, pero salgo borroso en todas las fotos. ¡Nadie me etiqueta! ¡Cabrones, hijos de... Yo, en cambio, no consigo un departamento para alquilar, porque dicen que soy muy... ¡Ruidosa! ¡Cállense, vieja! ¡No me ha dejado dormir en tres días! Desde que la dueña de la casa tiene Tinder, el clóset está lleno de cuevadas. Vean esto. Un bozal. ¡Ya no me puedo convertir en murciélago desde el COVID, chinos! ¡Desgraciados! Aparte de eso, con el reggaetón, ya no quedan vírgenes a las que les pueda chupar la sangre. Bueno, por lo menos quedan los otakus. Sabe a ramen. ¡Ay, que comió ajo! ¡Quítate, chucha! ¡Me cago! ¡Me cago, me cago! Todas las noches deambulo por las calles buscando a mis hijos. Y vienen y me cuentan que se han ahogado en el río. ¡Ay, no! Ahogados de borrachos en el bar El Río. ¡Ay, yo sí conozco ese lugar, pero no es bar! ¡Es prostíbulo! ¡Me han dicho! Esta cosa que vibra. ¡Ya! ¿Te gustó mi baile terrorífico? ¡Sigue bailando, payaso! ¡Sigue bailando! ¡Baila! ¡O si no, no te pagan! ¡Niña cabruna! ¡Oh! ¡Baila! ¡Buelas trinas! ¡Hemos derramado lágrimas! ¡Sudor! ¡Sangre! Bueno, la sangre no ha sido nuestra. ¡Pero merecemos respeto! ¡No me cante! ¡Está vacío! ¡No me cante! ¡Baila! ¡Baila! ¡No me cante! Ha decidido lo de la verdad ¿A cuántos hemos atormentado, mordido, despedazado este año? Y el único día que tienen para homenajearnos Se disfrazan de enfermera sexy, de la muñeca del juego del calamar, de esos de la casa de papel De Marvel que ya ni siquiera es chévere ¡Del puto John Snow! Señora, tranquila, le tenemos una sorpresa Hay alguien que sí se disfraza con ustedes ¡Ay, pero qué linda niña! ¡Llorona! ¡No llores! ¡No llores! Creo que la niña se orinó ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Soy como Gasparín! ¿Te acuerdas de Gasparín? El fantasma amigable Ahora, como le pon... Otra vez, perdón, me acerqué, David, no, 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 no... Ahora, como a todo le ponen... ¡A una vez más! ¡Ven acá! 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 ¡Nuevo sponsor! ¡Mira este video que te subirá el ego! ¡Dale click acá! ¡Ven acá!